Se cayó una estrella al cielo, yo hubiera querido que me caerá a mí pero pues yo me caí y quedé estrellada Ay no bichos, muchos dicen que vienen para brillar, pero yo... No suspiro porque... me duela algo, suspiro porque... Ustedes son lindos, son preciosos, su betiling no, ese tiling no puede subir, no puede subir No puede subir, hola bendiciones y llanenos de... Ay que rico, me voy a comer bien rico un chicharro como cuando se les antoja algo tan rico a ustedes Y... por ejemplo, se les antoja algo verdad, y tienen esas ganas y lo voy a agarrar así Con muchos deseos, esos chicharrones, aguacate, ay que rico Estoy antojando chicos, tengo antojo, traigo antojo de ti, traigo ganas de darte un besito Te parece a Talía, ay pues comparan con Talía, con todos, ay no Como haces sufrir a todos dicen Yo no los hago sufrir No los hago sufrir Con su tequila, cual tequila, quieres un trozo de carne, tengo Espérense, voy a ir a ver el chunchi, te pareces a Lucero, espérense, voy a ir a ver el chunchi Ya poquito les falta Ay, ya poquito les falta chicos Wow, pretty, thank you ¿Por qué haces sufrir amor? No se te antoja otra cosa, a mi se me antoja todo chicos, todo Y ahorita traigo todo, de todo, de unos tacos, de unos, ay no se, de todo Fíjense que este día, este día ha sido raro para mi Va a decir por qué, yo siempre a las 3 de la mañana, 3 y media verdad, casi 4 Yo siempre me estoy haciendo mi malteada, mi malteada lleva avena, proteína, banana, fresa y leche A eso de las 5 de la mañana, no, 4 y media yo me la voy tomando Luego salgo a ver a las 7, me como una fruta, una snack Hoy eran las 9 y media Y yo sentí una hambre, pero una harta hambre, que ya no aguantaba Mis tipos hacían así, esa desesperación de hambre Y dije, ah chingados, ¿por qué me está pasando esto? No es normal, nunca me hará, ¿verdad? No aguanté, me fui a la máquina a sacar un churro, un pan Yo a las 11 tomo break Y hoy no pude aguantar Llevaba mi lonche, llevaba mi lonche Y dije, no me voy a llenar con esto He dicho, llevaba buen lonche Y qué onda, yo dije, qué onda Mis tomados estaban pidiendo más comida Estaban pidiendo más comida Y hubiera sido un día muy hambriento Qué onda, es normal Es normal Debieras agregado, Henry Es normal eso, que te dé una harta hambre así Ejército, gracias Es por el bebé ¿Cuál bebé? Tus días ¿Cuáles días? Yo no estoy en mis días No estoy en mis días de mujer No estoy en mi periodo No crean Cuando yo estoy en mi periodo Ni hambre me da bichos Ni hambre Me da ganas Hambre de otra cosa Pero no me da hambre de comida No es normal No es normal ¿Verdad? No es normal Sí Ay no Si te echaron gente ¿Cómo así? Falta de sexo Ay no Ay no No me digas eso Dios mío Ay no Ya estoy en raro Telas de araña Verdad bichos Ya mi pelo se puso así Ay no Pues ni modo Ni modo Pues ya que No Vieran que Que raro Sería Que raro Estuvo bien raro Uy Qué hermosa Gracias mi pelo Ya lo de poroneto Así Ejército Gracias Gracias Yo me apunto Por aquí a papá A